Asúga Baila, baila señorita Comencemos Señorita A chaco songea De que songea Nelipuca tamabaruti Nelipuca Señorita A chaco songea De que songea De que songea Nelipuca Nauliza swali moja tuju ya huyu manzi Zeta kuja kandila damu ni chini Hakipita mtani kila mto na mnoki Kila mto na jaribu kumpata jujini Maka buda plan ya mishawu za kaploti Pyo uki mcheki utatupa mbao Maze sura ya kitu ni rank ya khao Vipofo kicheki wanawika wow Kula vile miwa nekuno kima Lakime ta kuambia kitu moja ma Don't come closer So nga mbali ama minta Lipuka Señorita A chaco songea Baila Baila dhori ni kupata unanyelewa dance flow Baila dhori ni kitu moja tuju ya huyu manzi Baila dhori ni kitu moja tuju ya huyu manzi Baila dhori ni kitu moja tuju ya huyu manzi Baila dhori ni kitu moja tuju ya huyu manzi Kinaanza kudunda dhori ni kitu moja tuju ya huyu manzi Kijasho kinaanza kulitoka toka Kdomo maneno minaropoka Señorita nataka kulipuka Señorita Señorita Acha kusongea Kukisongea Kukisongea Nelipuka kama baruti Kukisongea 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 Parararota, parararota, tara Yeah, eh, eh, eh Parararota, parararota, tara Adiós